¿Qué tal amigos? Ya nos pudimos componer de que habíamos tenido fallas técnicas nos encontramos en la primer carrera bueno, en la sexta carrera la tengo, perdón ¡Vamos! Tuvimos fallas técnicas pero ya estamos aquí Vamos a ver el alcance a los punteros Vamos a ver el alcance a los punteros Vamos a ver el alcance a los punteros Sexta carrera atlética Tlaltenco 5 kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Estamos dando alcance a la punta ¡Sáquete! ¡Sáquete, perro! Aquí vemos a Javier Vega Luna del Estado de México ¡Echale! ¡Vamos! ¡Echale! ¡Moses! Huayonqui ya notan el raso, ahí lo vemos marchando en segundo y tercer lugar estas corredoras ahí vamos en primer lugar Fabián Guerrero ahí lo vemos muy alusivo con ese con esa camiseta naranja ahí lo vemos marcha en primer lugar con buen ritmo 5 kilómetros ya saben que es una carrera explosiva y rápida ahí lo vemos con buena cadencia vamos a esperar los grupos Jonathan del Razo segundo lugar otro corredor Eric Mose Mose es Guayoki estamos viendo que el corredor del Estado de México está haciendo una gran carrera ahí lo vemos Javier Vega Luna arrebasando corredores cerrando de menos a más como lo vimos en aquel Maratón Lala en su momento un gran corredor ahí lo vemos de menos a más esperemos que haga contacto con los otros corredores vamos a este corredor que le va a dar alcance vuelta a la derecha ahí vemos a Fabián Guerrero que sigue este gran corredor ahí hay agua hidrátense ahí vamos a Jonathan del Razo viene gesticulando un poco una carrera rápida cinco kilómetros el que está haciendo una gran carrera y nos está sorprendiendo es Javier Vega Luna del Estado de México ahí lo vemos va de menos a más se ha estado preparando de de manera importante ahí lo vemos está haciendo una gran carrera después de ese gran Maratón Lala en el que lo vimos de menos a más ustedes saben que nada está escrito ya lo dijo Tadós Kemka carrera de dos gana tercero ahí lo vemos que va de menos a más y nada está escrito saludos a todos los que nos visitan en el canal de YouTube esta carrera siento que se va a definir en un gran cierre sal a más a la ahí lo vemos este corredor que está dando una gran carrera vemos que sigue paso a paso con ese braseo que lo caracteriza esa zancada de menos a más, cerrando vemos que se va rezagando un poco Fabián Guerrero también pero ahí lo vemos que no se despega mucho ahí lo vemos que estoy quedando un poco pero como se los repito es una carrera explosiva, una carrera rápida vamos Fabián, si se puede ahí lo vemos que sigue este corredor vamos a adelantarnos un poco precaución por favor ahí lo vemos este corredor sigue paso a paso ahí en el bachillero es porfa se ve fuerte, se ve bien vamos, si se puede cierra si lo puede cerrar ahí los vemos esos competidores haciendo una gran reseña en esta carrera ahí lo vemos primer lugar el bachillero es un parque de el bachillero es un parque de de esta carrera se veis los cubanos de esta carrera de esta carrera Esta carrera, cerrando con todo. Ahí vemos el del Estado de México, Javier Vega Luna, segundo lugar. Ahí vemos a Ian Guerrero, cerrando. Lo vemos, tercer lugar. Primer Master, Israel Hernández, ahí lo vemos. Ahí vemos a Jonathan del Razo, que le costó el ritmo. Ahí vemos que vienen cerrando. Ahí vemos al Tieniano, a Oscar también haciendo una gran carrera. A Axel también, cerrando con todo, mejorando. A Sergio Jurado también. Ahí vemos al amigo Eric Moyenge Moss también, cerrando. Un corredor más de maratón. Ahí vemos también a José Luis Montero también, cerrando con todo. Ahí vemos otro corredor, cerrando con todo también. Otro Master más. ¿Puede grabar, mamita? La que voy a cerrar, ahí sigue grabando. Por favor, Ana. ¿Ya está? Así, así. Así nada más. La que voy a cerrar ya, para que está muy bien. No, pero sí se podrá sacárselo. No, pero no sé burada. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está aquí! ¡Cierra fuerte! ¡Venga! ¡Cierra, cierra, vamos! Más de mujeres... Otras más de mujeres... Bien, flaquito, bien. Gracias. Fue por eso de que se cayó de la moto. Yo creo que fue por eso. ¡Vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale, 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 fuera! ¡Vale! ¡Vale, fuera! ¡Venga! 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 Venga! Bien corrido, bien, bien ¡Vamos, Cierre! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Vamos, papela! ¡Vamos, papela! ¡Bien pelado! ¡Bien pelado! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video